¡Aburrimiento, vete! Este desafío está por comenzar. ¿Qué haces en las manos de Jess? Chicos, las reglas aquí son bastante simples. Quien dibuje mejor el objeto se quedará con dicho objeto. Lily está haciendo todo lo posible y está dibujando a una velocidad récord. Tan rápido que su papel empieza a humear. Será mejor que tengas cuidado, Lily. No quiero tener que llamar al departamento de bomberos. Zack quiere participar en esta acción. Pero el lápiz está demasiado caliente para tocarlo. Emma ha encontrado una forma diferente de salir de la situación. Mientras los otros dibujan con todas sus fuerzas, ella está construyendo algo. Veremos cómo queda. Resultó bastante bien, Lily. Zack, tal vez no sea tu mejor trabajo. Y la de Emma es tan natural. Es como una caja de teléfono. Pero Lily ganó. Ella se lleva el premio. Pero ¿no sabías que necesitas trabajar tu destreza y no suelen dibujar? Pobre chica. Nuestra próxima ronda está en marcha. Un maletín. Eso es interesante. ¿Y qué hay en él? No lo van a creer. Son pedazos de oro. Cuiden sus ojos, niños. Porque esto se pondrá bueno. Esta ronda dibujarás con los ojos cerrados. Cojan sus materiales de arte y hagámoslo. ¿Ven lo felices que están dibujando los chicos? Sí, claro. Se están manchando un poco, pero no es gran cosa. Tengan en cuenta que cada uno de nuestros artistas tiene su propio estilo. Pero Zack está haciendo trampa. No es justo. Estoy cambiando los dibujos. Y Jess ni siquiera se dio cuenta. Veamos quién gana ahora. ¿El astuto Zack? Sí, la lección no fue tan difícil. Pero por supuesto que ganó Zack. ¿Están felices por él? Sí, aquí arriba viene el oro. Pero lo ha transformado. Es un hombre realmente rico ahora. ¡Sorpresa! ¿Qué es eso? Oh, Jess, ¿hablas en serio? Eso es desagradable. Nadie quiere dibujar esto tal como está. Pero lo que las chicas fueron directamente a los lápices de colores. Y Zack está usando algo de café. Jess también está bromeando. Papel higiénico en la frente. Y las chicas consiguieron lo mismo. Resulta que esto no es un accidente. Es una forma de hacer que esta ronda sea más interesante. Y parece que a Zack le está yendo realmente bien. ¿Listos para descubrir quién es el ganador? Lily ni lo intentó. Emma. Bonitas flores. Y el dibujo de Zack es bastante realista. Creo que está bastante claro quién recibirá esta sorpresa especial. ¡Guau! ¡Atención, Zack! Zack está aterrorizado y también las demás. Relájense. Es solo un juguete. ¿A ustedes también les encantan los Kittles? Nosotros los amamos. Es incluso mejor cuando hay tantos. La tarea de esta ronda es la misma que las anteriores. El mejor dibujo se lleva el objeto. ¡Vamos! A Emma se le ocurrió una excelente manera de dibujar caramelos. Zack está impresionado. ¡Guau! ¡Guau! Lily tomó una ruta simple pero efectiva. Ella solo está dibujando con sus dedos. ¿Y bueno, chicos? ¿Listos para mostrar sus resultados? Todos estos dibujos merecen un premio. ¡Tengan, chicos! ¡Guau! 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 Jess no está bromeando. ¡No! Eso fue bastante aterrador. Menos mal que hay tantos Kittles. Mucho para todos. Es hora de seguir adelante. Lo decimos en serio. ¿Qué tenemos aquí? Oh, muchas palomitas de maíz. ¡Woohoo! ¡Sí! Es hora de dibujar, supongo. Jess, como de costumbre, quiere jugar sucio. Sí, esta lluvia de palomitas de maíz se interpondrá en el dibujo, ¿no es así? Es bastante difícil concentrarse con todo esto. Zack ha decidido aprovecharlo y simplemente comerse las palomitas de maíz. Emma solo quiere seguir haciendo tranquilamente lo que estaba haciendo antes. El paraguas está funcionando muy bien. Y Emma consiguió un gran dibujo después de todo. ¡Tan detallado! Lily, ¿qué es eso? No se parece en nada a un objeto. Isaac no tiene nada que mostrar por sí mismo. Eso significa que Emma es nuestra ganadora. ¡Felicidades! Una victoria honesta. No te llenes la cara de palomitas de maíz. Por supuesto que puedes compartir con tus amigos. No eres una persona codiciosa, eso es seguro. Y parece que a nuestros jugadores se les ocurrió algo divertido. Van a cambiar las cosas con Jess. ¡Eso es divertido! ¡Vamos chicos, despierten! Aquí tienen un bolso de marca. Aparentemente Lily está loca por las marcas de diseñadores. Los otros dos realmente no entienden esto. Para gustos y colores dicen. Lily está haciendo todo lo posible. Pero todavía se ve bastante mal. Isaac no hizo ningún esfuerzo en absoluto. Y aún así resultó una creación ingeniosa. ¿Cómo? Lily está tan ansiosa por conseguir la bolsa que hará cualquier cosa. Me pregunto si puede hacer una salvada de último minuto. Lily. No intentes engañar a tu manera esta vez. No te ayudará a dibujar mejor. ¡Honestamente el dibujo de Isaac es simplemente impresionante! Oigan chicos, pelear nunca resuelve nada. Emma recoge el bolso ya arruinado. Pero a Lily le encanta de todos modos. Ese es amor de verdad. Es tan feliz. Sí, tampoco la entenderemos. Y bueno, ¿qué es esto? Solo un pimiento realmente picante. ¿Por qué están tan asustados chicos? ¿No quieren? Vamos, tienen que hacerlo igual. Isaac está un poco preocupado. Pero las chicas ya se están alejando furiosamente. Pero parece que a Isaac se le ocurrió un plan. Veamos. Como que accidentalmente vertió agua en su dibujo. Eso es molesto. Y ni siquiera funcionó. Tu pequeño truco funcionó, Isaac. Perdiste. ¿Quién se va a comer este pimiento? La respuesta es obvia. Sí. Los otros dibujos claramente son inferiores a tu obra maestra, Isaac. Así que pruébalo. Están mordiendo este pimiento y la reacción es la esperada. Es súper picante. Oh, el sabor es asesino. Simplemente desagradable. Pobre Isaac. Oh, qué deliciosa galleta. Es difícil encontrar macarrons de calidad. ¿Qué? ¿Solo uno? Para nada. Así está mejor. Todo un pastel. Eso está mucho mejor. Ya puedo saborearlo. Sí, se ve increíble. Tenga en cuenta que solo tienen una mezcla para pintar. Y la mejor imagen obtiene este dulce. Y ese era mío. Necesitaré algunas pinturas especiales. Gracias. Eso es justo lo que necesito. Vaya, es una buena idea. Pero ahora ya tiene chance. No me gusta. ¿Todos dibujan bien? No importa. Tengo una idea. Emma, mira por aquí. ¡Un monstruo! Me caigo. ¡Ahora la torta será mía. Bueno, señoritas, se les acabó el tiempo. Enséñenme sus obras maestras. Mira, la mía es la mejor. Bueno, bueno. Oh, sí, es un enfoque original. Me gusta. ¿Y la mía? Fantástico. Es magnífico. Está decidido. Mónica es la ganadora. Lo sabía. ¿A quién le importa? Tengo pintura comestible. ¿Qué pasó? Mónica es una ladrona. No importa. Tengo una idea. A ver si esto te gusta. Lo siento por Sam, pero... Tengo que vengarme. Mónica, tuviste mucha suerte. ¿Qué está pasando? Ah, el pastel. ¿Qué? Oh, no. ¡Qué serio! Ahora puedes comértelo del suelo. Espero que hayas aprendido tu lección. Esto no es justo. Oh, genial. Este pastel está genial. Gané, pero ahora acabé así. Horrible. Me pregunto, ¿qué tenemos esta vez? Ups, un momento. ¿Dónde está? Oh, aquí está. Miren cómo brilla. ¿Quién no querrá esta hermosa roca? Sí, no está mal. ¿Qué tipo de anillo es ese? Vaya, es enorme. Sí, y bastante caro también, créanme. Así que den lo mejor de ustedes y lo tendrán. El tiempo no se detiene. A ver, puedo usar una de mis joyas. Que también es bastante caro, por cierto. Algo me dice que puedo ganar esto. ¡Qué hermosa joya! Estaré feliz de obtenerlo. Estoy lista para hacer cualquier cosa por Zack. Vaya, lo está haciendo muy bien. Lo que significa que tengo que poner fin a esto. Lo siento, chicas. Pero es todo por el enorme diamante. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? No veo nada. Yo tampoco. ¿Dónde están todos? Esta es mi oportunidad. Ahora ganaré esa hermosa piedra. A ver, chicos. El tiempo se acabó. ¿Están preparados para mostrarme sus trabajos? Creo que mi visión se está aclarando. Por supuesto que lo estamos. ¡Yupi! Honestamente, eso sí es horrible. No es como si quieres la piedra barata. Mónica, el tuyo no está bien. Gracias, querido. Emma, está bastante bien. Qué lindo oír eso. Pero ahora tengo que decidir. ¿Mónica o Emma? Creo que el de Mónica es mejor. ¡Felicidades! Sí, la sabía. Gracias, dulzura. Gracias por darme la victoria. ¡Esto no es justo! Ella le pagó. Y el anillo es increíblemente hermoso. Y encaja como un sueño. ¿Qué? ¡Alejate de mí, Mónica! Quiero casarme contigo. ¡Espérame! Igual te alcanzaré. Eso fue inesperado. Sí, puede ser un poco rara. Esta vez van a tener un huevo de chocolate. Y tal vez dentro tenga una sorpresa. ¡Delicioso! ¡Estoy babeando! ¿Podemos empezar ya? ¡Yupi! Si están listas, entonces empiecen. ¡Vamos! ¡Sí! Es hora de sacar las armas pesadas. Olvídense de los pinceles. Pintar con los dedos siempre ha sido mi especialidad. Tomaré el camino contrario. Cuantos más pinceles, mejor. Así puedo pintar más en menos tiempo. Soy una genia. ¡Denme un huevo! ¡Rápido! Gracias. Aunque pudieron haber sido más rápidas. Gracias a esto, será perfecto. ¡Sí! ¡Listo! ¿Qué está pasando? ¿Estás bromeando con esto, Susie? ¡Mi pintura! ¡Estoy completamente arruinado! ¡Ten cuidado, Susie! ¡Eso es todo! ¡El tiempo se acabó! ¡Enséñenme esos dibujos! Susie, muy buen trabajo. ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Mónica! ¿Qué se supone que es eso? ¡Es horrible! ¡Oh, vamos! ¡Es genial y lo sabes! ¡Emma! ¿Y qué es esa baba en tu papel? ¡No es mi culpa! ¡No hice eso! ¡Sin excusas! ¡Está decidido! ¡Susie gana! ¡Felicitaciones! ¡Wow! ¡Estoy lista! ¡Va a estar delicioso! ¡Ay, no! ¡Mónica, tómalo! ¡Vengo feliz! ¡Oh, qué asco! ¡Emma, todo esto es para ti! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Por qué me dieron eso? ¡Oh, vamos! ¿Qué? ¡No les gustó mi sorpresa! ¡Qué pesadilla! ¿Y a qué estamos esperando? ¡Ahí voy! ¡Preparen sus materiales de arte! ¡Vaya! ¡Llegó volando! ¡Aquí estoy! ¡El premio final será este casco de astronauta! ¡Créanme, es genial! ¡Sí, es muy bueno! Podremos volar al espacio y mirar las estrellas de cerca. Ya que todos quieren ganarlo, el tiempo ha empezado. ¡Vamos, chicas! ¿Un pincel? ¡No, ahí no más! Mejor usaré una pluma. Así mi imagen se verá más cara. Zack y yo vamos a ir juntos al espacio. Vamos a flotar por el espacio agarrados de la mano. Es tan romántico. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Me perdí en un sueño. Otra vez. ¿Qué es ese sonido? Sabía que no estábamos solas. Tengo que protegerme. No quiero ir al espacio. No quiero que me secuestren. Se acabó el tiempo. ¿Qué tienen? ¡Oh, no! Susy, estoy gratamente sorprendido. ¡Es maravilloso! ¿Y Mónica? Ah, más o menos. Ups, pero te amo. Está bien. Emma, ¿qué tienes tú? ¿Qué? ¿Qué es esa mancha? Es lo que es. Eso significa que Susy se lleva el premio. Aplaudamos. Sabía que lo ganaría. Venme el casco. Adelante, es todo tuyo. Bueno, entonces me voy. No me esperen en la Tierra. Ahora estaré en las estrellas. ¡Buen vuelo! Solo mantente alejado de los extraterrestres. ¡Buen. ¿Por qué estamos todos sentados aquí? Esperen, tengo algo interesante para todos ustedes. ¡Wow! ¡Una máquina de chicles! Creo que están emocionados. Entonces pónganse manos a la obra. Oye, Susy, mira. ¿Qué es eso? Ay, tengo una pequeña sorpresa para ti. No veo nada, Zack. Espera, ¿dónde fueron los colores? Oh, bueno. Sé cómo arreglar esto un poco. ¡Wow, Skittles! ¡Qué buena idea! Parece que mi plan fue un fracaso épico. Y ustedes se han olvidado de mí aquí. Gran error. Veamos qué podrá hacer Zack ahora. Esto es extraño. Mi lápiz no hace nada. Y este tampoco. Probaré los demás. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi papel? Y... ¡alto! Muéstrenme sus dibujos. Emma, eso es lindo, pero no muy detallado. Zack, ¿qué hiciste todo este tiempo? Suzy, ¿qué obra maestra? Felicidades. Esto es tuyo. ¡Wee! ¡Yaga! Los sueños se hacen realidad. Ahora necesito una moneda para sacar uno de ellos. Ah, no importa. No dejaré que la falta de monedas me detenga. Vaya, tal vez lo sacudí demasiado. Los desafíos siempre me dan mucha hambre. Y puedo usar esto como una inspiración para nuestra próxima ronda. Una fuente de chocolate. Esto es perfecto. De acuerdo, realmente no podría ser mejor. Definitivamente vale la pena luchar por eso. Primero, deshacerse de la competencia. Oye, ¿a dónde fueron mis anteojos? No te preocupes, solo quiero cambiarlos un poco. Toma esto. Gracias, Zack. Pero ¿por qué no puedo ver nada incluso con ellos? ¿Qué color es este? No es el que necesitas. Eso es seguro. Oh, no. No tengo marrón. Tal vez sí mezclo algunos. Oh, esto no va bien. Hasta ahora todo bien para mí. Todo lo que queda es encontrar algo para usar para el chocolate. Oh, ¿por qué no usar el chocolate de verdad? Buena jugada, Susie. Soy una genio. ¿Por qué no pensé en eso? Era tan obvio y ahora es demasiado tarde. Muy original, Susie. Zack, ¿qué te inspiró a hacer ese desastre? Emma, esa pintura es bastante hermosa y brillante. Ganas, querida. ¿Estás bromeando? Gracias. Vengo a reclamar mi delicioso premio. ¿Dónde está? Oh, lo encontré. Por fin. ¿Qué estás haciendo, Emma? Probándolo. Ustedes no tienen idea de lo bueno que es esto. Miren esto, amigos míos. Son del último modelo. Creo que me los probaré yo misma. Encajan perfectamente. Te apuesto que serán míos. Incluso tengo algo que trazar para asegurarme de que mi dibujo sea mejor que de las chicas. Nunca digas que soy un tipo atractivo. ¿Qué es ese olor? Me estás asfixiando. Gracias a Dios que tengo una máscara de gas. Así está mejor. Susie tiene razón. Esto apesta más que cualquier cosa. Necesito oxígeno. Aire. Aire limpio. No, no ayudó. Se acabó el tiempo. Genial. Acabo de terminar de todos modos. Pero el trabajo de Susie es claramente mejor. Zack, tu dibujo es tan... Extraño. Emma ha hecho un trabajo espectacular. Bueno, Susie, la victoria es tuya. Coge tu nuevo par de zapatos. Gracias. Creo que no son del todo nuevos. Bueno, si no los quieres tú, me los llevaré yo. Un magnífico dron. Vaya, siempre he querido uno. No solo tú. No te molestes en soñar. No me vencerán esta vez. Voy a hacer todo lo que sea necesario para ganar. Esto es horrible, pero está bien. Oh, tengo una idea. Yo también. Susie, pásame mi pincel, por favor. Ella es tan ingenua. No debería haberme dejado solo aquí. Aquí tienes. ¿Cómo se volcó mi taza? Zack, ¿estás detrás de esto? Mi pintura está total y absolutamente arruinada. Y mi dibujo es perfecto. No tengo más que manchas. Ese es menos impresionante. Zack, creo que es tu mejor trabajo hasta ahora. Emma, no estoy muy segura de lo que estás haciendo. Zack es el ganador. El dron volará directamente a tus brazos. Genial. Se salió de control. ¿Hacia dónde va? Está aterrizando justo en la plataforma de aterrizaje. Y este dron es mío. Bueno, supongo que eligió a Emma. Un casco de fútbol americano. Justo lo que necesitas para mantenerte a salvo. ¿Qué estás mirando? Empiecen. Se ve genial. Ese casco tiene que ser mío. No te preocupes, Zack. Ni siquiera lo intentaremos. Aunque todavía podemos divertirnos. Creo que me vino un mensaje. Susie. Gran idea. Estoy 100% adentro. Hagamos esto, Sue. ¿Terminamos? Listo. Chicos, espero que no se enojen. Pero, ¿qué es eso? Zack tiene razón. Las dos pueden felicitarlo. Estamos muy felices por ti. Sí. Y lo vamos a mostrar también. Sí. Mi casco es hermoso. Y está lleno de sorpresas. Espero que me quede bien. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¿Huevos? ¿Pero cómo? Pensamos que te gustarían. Seguro que las chicas apreciarán este premio. ¡Guau! ¡Qué hermoso vestido! ¡Miren cómo brilla! Definitivamente no es para mí. Puedo descansar. Así es. Siéntate tranquilo y no nos molestes. Me voy a imaginar que el vestido ya es mío. Puede que no quieras hacerte ilusiones. No hay forma de que te lo pongas. Un poco de brillo realmente hará que esto parezca realista. Y soplaré el resto. ¡Hermoso! ¡Ema, tu arte ha hecho que esto rude! Pero ni siquiera quiero esa cosa. Pero Susie, buen trabajo. Pero no genial. ¡Sac! Eso me gusta mucho. ¡Guau! ¡Ema, ni siquiera cerca! Entonces la prenda es para... ¡Zag! ¿Hiciste eso a propósito? Bueno, entonces te ayudaré a ponértelo. ¡No, no! ¡Quítamelo! ¡Te ves genial! ¡Qué vergüenza! Y por último, tenemos algo que todo el mundo quiere. ¡Un coche a control remoto! Y está lleno de chocolate y las llaves de un coche de verdad. No está mal, ¿eh? No es broma. Este desafío se ha vuelto realmente serio. ¡Estoy listo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Zack! No lo hice a propósito como tú, Emma. Lo estás arruinando todo. Ahora tengo que arreglar mi dibujo de alguna manera. Diría que solo estás empeorando las cosas. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Un coche! ¡He estado tratando de ahorrar para uno durante tanto tiempo! ¡Me puedo ver de pie junto a él! ¡El coche perfecto y el atuendo perfecto! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Sueños! ¡Son tan lindos! ¡Despierta, Susy! ¡Estamos en la línea de la meta! ¡Oh, no! ¡Perdí la noción del tiempo! ¡Wow! Tienes que admitir que no es tu mejor trabajo. Zack, bravo una vez más. ¡Ema, casi! ¡Soy el campeón! ¡Bien! Toma, Zack. Puedes llevarte tu juguete. Ven con papá, precioso. ¿Y dónde están las llaves? ¡Por aquí! ¡Cuídense, chicos! ¿A dónde va? ¡A una aventura increíble en mi auto nuevo! Creo que me gané una pequeña recompensa después de todo el trabajo de hoy. Y un refrigerio también sería bueno. ¡Adiós, perdedores! ¡Esto no es justo en absoluto! ¡No puedo usar mis manos! ¡Yo estaré bien con solo una! ¡Eso ya veremos! ¡Veo que están todas listas para empezar, chicas! ¡Vaya, una cámara polaroid genial! ¡La quiero más que nadie! Tengo la sensación de que esto va a ser intenso. ¡Vamos! ¡Muy bien! Tengo un lápiz en mi pie. ¡Ahora tú! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Vaya, de verdad la está haciendo! ¡Eso significa que yo también lo haré genial! ¡Nadie se comparará con mi imagen! ¡Seré muy real! ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, más despacio! ¡Vaya! ¡Se electrocutó! ¿Qué? ¡No voy a dejar pasar esto! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡No puedo ver nada! ¿Qué acaba de pasar? ¿Quieres turmobar? ¡Funcionó! ¡Esta ronda es mía! ¡El tiempo vuela rápido y su tiempo ya se acabó! ¡Lo siento, Mónica! ¡Esta vez no tengo elogios míos! ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Wendy, no es tu mejor trabajo! ¡Victoria! ¡Qué linda cámara! ¡Dame eso! ¡Oh, come on! ¡Ah, ah! ¿Para qué quieres esa foto? ¡Dámela! ¡Se ven tan lindas! ¡Awesome! ¡Ok, genial! ¡Tengo la tarjeta buena esta vez! ¡Lo mío no! ¡Estamos listas! ¿Están seguras? ¡Ahora todo sí está listo! ¡Oops! ¡Voilá! ¡Su premio! ¡Nunca había visto tanto oro en mi vida! ¡Es tan tentador! ¡Qué lástima que no esté en esta competencia! ¡Ok! ¡Ahora vamos! ¡Pero yo lo haré fácilmente! ¡La más importante es ser presenza! ¡Y mis dimensiones son perfectas! ¡Hecho! Si tuviera todo ese oro, podría ser cualquier cosa en el mundo. ¡Mónica, deja de soñar! ¡Despierta y ponte a trabajar! ¡Esta purpurina dorada me ayudará! ¿Qué has hecho, Wendy? ¡Cuidado! ¡Has arruinado todo! ¡Oh, vamos! ¡Quedó bien! ¡Estoy listo para ver sus pinturas! ¡Oh, no! ¡Van a sorprenderse! ¿Y bien? ¡Me han roto el corazón! ¡No puedo mirar ninguno de esos dibujos! ¡Oh, ya! ¿Dónde vas? ¡Eso es nuestro! ¡Sin manos otra vez! ¡Esto se está poniendo ridículo! ¡Esta vez tengo suerte yo! ¡Oye, devuélvemelos! ¿Estás listo? ¡Espero que incluso sin ellos puedas ver esta golosina gigante! ¡No se molesten en intentarlo, chicos! ¡Esa cosa es mía! ¡Me aseguraré de eso y eliminaré la competencia! ¿Jabón para Mónica? ¡Apuesto que no podrás pintar con eso! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso, Wendy? ¿Otra vez tus bromas? No tengo tiempo para distraerme. Necesito ir a trabajar. ¡Qué extraño! ¿Por qué parece que no puedo recoger la pintura? ¡Esto apesta! Deja de quejarte, Mónica. Ni siquiera puedo ver cuál es el premio. Pero creo que tengo una buena suposición. ¡Esto es fuera de lugar y no podría ser más feliz! ¡Alto! ¡Mónica, eso es muy decepcionante! ¡Eso es un caracol! ¡Lo chicle! ¡Ahora, Wendy! ¡Le diste al clavo! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Era un enorme rollo de chicle? ¿Cómo no pude haberlo adivinado? Bueno, ahora puedes verlo claramente, por supuesto. No tendrás la oportunidad de probarlo. Es todo mío. ¡Prepárense, está a punto de explotar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh, Wendy! ¿Eres tú? ¡Eso no es gracioso! ¡Dejen de jugar ya! ¡Una mano es mejor que ninguna! ¡Eso es seguro! ¡Estamos listas! Bueno, están a punto de ver algo muy especial. ¡No! ¡Un pulpo! ¡Qué desagradable! ¡No quiero ganar esa criatura! ¡Oh, Dios mío! ¡Hacer un dibujo terrible es fácil! ¡Oh, no! ¿Cómo pasó eso? ¡Oh, no! ¡Felicidades! ¡La victoria es tuya! Creo que no necesito este papel. ¡Qué inteligente! No hay papel, no hay pintura, no hay dibujo. ¡Pero se convirtió en un origami! Necesito algo que en verdad funcione. ¿Qué pasa? ¿Estás comiendo el papel? ¿Qué pasa? ¡Ya me lo comí! No hay nada que no haría para evitar ese pulpo avisposo. Estoy un poco nerviosa. ¿Qué tal si le damos todo esto a Kate? ¡Oigan, no! ¡Me tendieron una trampa! Wendy, veo que no tienes nada. ¿Y lo mismo tú, Mónica? Bien, bien. Kate lo hizo muy bien. Es tuyo, cariño. Espera, ¿dónde está? No, no. Tengo que irme. No me arriesgo a encontrármelo. Chao. ¡Oh, oh! ¡El pulpo está atacando! ¡Páquenmelo de encima! ¡Por fin nada se interpone en mi camino en esta ronda. Ok. Te envidio. Esto no será muy fácil. Sé que les encantará lo que sigue. Honestamente, no puedo apartarme de estos. Suficiente, es hora de empezar. Y tengo un pop-it más grande. ¡Vaya, es asombroso! Lo sé, así que manos a la obra y rápido. ¡Tengo un arma secreta! Yo también. Mi nariz ganará esto por mí. Ya veremos eso. Agregaré todos los colores que necesito primero y luego los imprimiré. ¡No es una mala idea! Pero no salió muy bien. ¿Tal vez probar más? Parece que Monika está ganando. Tengo que apurarme. Creo que está saliendo bien. ¿Qué es eso? Mejor tienes que detenerte, amiga. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Arruiné todo. Veamos sus dibujos. Es perfecto, ¿verdad? No está mal. Oh, me temo que no puedo decir lo mismo de las otras dos. Mónica, aquí tienes. Es todo tuyo. Disfrutaré jugando con esto para siempre. Quiero probarlo también. Sigan así, chicas. Estoy en un lugar perfecto. ¡Oh, no! ¡Se está rompiendo! ¡Oh, no! Bueno, esto también funcionará. Me lo llevo. Pintar sin manos es una broma. Tendrás que arreglártelas de alguna manera. Estoy seguro de que este último premio será de tu agrado. ¡Empiecen ya! ¡Aquí vamos! Esos zapatos son de mi tamaño. Ni lo sueños, Wendy. Es mi talla y mi estilo. Bueno, no descubrirás eso. Porque los voy a ganar yo. Deja de tirar pintura por todas partes. ¡Oh, no! Derramaste agua sobre mi pintura. ¡Vale! Dejen de distraerme ya. Necesito ponerme manos a la obra. Y creo que los kiddos me ayudarán. ¡Oh! Miren, se parece al zapato real. ¡Wow! Abajo los pinceles. El tiempo se acabó. ¡Sí! Mónica, una vez más, bravo. ¡Cool! ¡Sí! Se supone que es una interpretación abstracta. No, gracias. ¡Sí! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ah! Gané de nuevo. ¡De cerca se ve mucho mejor! ¡Me la probaré! ¡Ups! Cuidado, Mónica. ¿Qué tal injusticia? Me han hecho quedarme después de clases. ¡Ajá! Una castigada más. Entra y siéntate ahí y no hagas nada de bulla. Bueno, aquí están reunidos únicamente los aburridos. ¿Y por qué me pusieron junto a ellos? No entiendo. Hola, soy Susie. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Atención! Noticias a última hora. El mundo está siendo invadido por zombies. ¡Sálvense quien pueda! ¡Ellos ya están viniendo! Lo siento, chicas. Tengo que correr. ¡Oh, quiero a mi mamá! Los zombies no van a comer. ¿Cuáles zombies están locas? ¡Saludos, luchadoras! He venido a enseñarles sobre la vida. ¿Qué? ¿Y quién eres tú? La muñeca maquillada tiene razón. Yo soy su salvación. Toma esto, Hulk. Y esto. Chicas, tendrán que poner en papel las cosas que les ayudará a protegerse de los zombies. Lo primero es el casco. Quien dibuje el mejor se lo llevará. Pero, ¿por qué lo manchaste con sangre? ¿Sangre? Es el ketchup de mi hamburguesa. Lo siento, tengo mucha hambre. Gracias a Dios. Ya estaba creyendo que eras un desayador. Veo que están listas para lanzarse a la batalla. Pero no se apuren. Tengo algo para ustedes. ¿Por qué tenemos que usar estas bolsas? Así nadie verá nuestro maquillaje. No podremos ver nada en absoluto. Ahora tomaré el tiempo. Y... Ah, pero no ven nada. ¿Escuchan? El tiempo corre. Ahora sí, otra cosa. No entiendo con qué pintura estoy dibujando. ¿Realmente importa? Tienen que darse prisa. El tiempo se acaba. ¡Alto! ¡Los zombies están aquí! No soy un zombie. ¡Mi maquillaje perfecto! Quizás me quedaré con la bolsa puesta. Así nadie verá este horror. Veamos nuestros dibujos. ¿Y dónde está mi dibujo? ¡Oh no! Lo dibujé sobre la mesa. No pasa nada. Simplemente lo calcaré en el papel. ¡Miren mi creación! ¡Está genial! Creo que Susie se quedará con el casco. Su dibujo es mi favorito. Bien, el casco me protegerá de los zombies. ¡No hay tiempo para relajarse, mis guerreros. Tienen la oportunidad de conseguir un bate ahora mismo. ¡Mi paleta! Lo siento, fue de casualidad. Dejen de hablar y empecemos. Bueno, ¿qué se queda sentadas? Verdad, tengo una sorpresa para ustedes. ¡Juego! Veo estrellas, ¡qué hermosos! El momento perfecto para ponerme el casco. ¡Defiéndanse! ¡Oye, arruinaste mi dibujo! ¡Toma esto! Ustedes dibujen y yo descansaré un poco. Aunque creo que es hora de terminar. ¡Alto! Vamos a ver qué tal salió. Una vez más, una elección difícil. Sin embargo, creo que ganó... ¡Susie! Esta victoria es tuya. Parece que alguien quiere volver a recibir un pelotazo en la frente. Lo siento, estaba equivocado. Por supuesto que ganó Betty. Todo lo que hicieron hasta ahora era pan comido. Ahora tendrán que dibujar una máscara antigas. En sus marcas, ¡ya! ¿Saben para qué sirve esto? Para que en caso de un ataque de gas, como por ejemplo, ahora, pueda sobrevivir. ¡Rápido! ¡Abran las puertas y ventanas! ¡No puedo respirar! Sé lo que me salvará. ¡Tambones para la nariz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué peste! ¿Acaso no se baña? ¡Qué bueno que tengo este gancho! Y yo no tengo nada. Tendré que aguantar. Bueno, eso es todo. Es hora de revisar los dibujos. ¡Ojalá gane mi dibujo! Realmente necesito una máscara antigas. Estoy segura de que mi trabajo es el más hermoso. Bueno, la elección está difícil. Aún así, creo que... ¡Betty tiene el mejor dibujo! ¡Felicitaciones! ¡Bien hecho! Bien, necesito recoger mi premio ahora mismo. Esto significa que Jessy y yo nos ahogaremos. Recuerden, la cosa más importante durante la defensa es una pistola. ¡Saquen esto de aquí! Tranquilas, no está cargada. ¡Miren, no da miedo la pistola! ¡Dijiste que no estaba cargada! Parece que me equivoqué. Bueno, no pasa nada. Porque nadie resulta herido. Veo que ya han recuperado el sentido. Es hora de empezar. ¿Cómo vamos a estar bien si casi nos dispara? ¡Los zombies están aquí! ¡Quiere comerse mi cerebro! ¿El timbre? Lo siento, tengo que ir a la clase. ¡Solvados por la campana! ¡Es la señorita Green! Bueno, nos hemos distraído. Revisemos los dibujos. Esta vez, la elección es obvia. Jess, el arma es tuya. ¡Felicidades, linda! ¡Me dijo linda! ¡Ahora soy una belleza armada! ¡Zombies, tengan cuidado! El siguiente elemento, sin el cual no van a sobrevivir durante el apocalipsis zombie, es un botiquín de primeros auxilios lleno de dulces. ¡Eso es un sueño! Créanme, los dulces pueden devolverle la vida a cualquiera. Pero solo una de ustedes lo obtendrá. Tómense su tiempo. Esta vez tenemos que complicar una tarea. ¿Pero cómo vamos a dibujar con las manos atadas? ¡Es imposible! Estoy de acuerdo. Es una mala idea. Esas son las reglas. Y tienen que aceptarlas. ¡Empecemos! Creo que es tiempo de relajarnos. Dibujaré una mordedura de zombie en la mano de Betty. Veamos cómo reacciona. ¡Oh, me mordió un zombie! ¡Así está mejor! ¡Una rival menos! Bueno, eso es todo. Revisemos los dibujos. ¡Qué raro! Por alguna razón no veo a Betty. Ella se escapó, así que tendrás que elegir entre dos dibujos. Susie, claramente tú eres la elegida. ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Los dulces son míos! Te descubrí, Susie. Lo hiciste a propósito. Toma esto. Te enseñaré a dejar de hacer travesuras. Toma tus dulces, o más bien, lo que queda de ellos. ¡Lo destruíste todo! Las cosas se están calentando. Espero que no se maten por las botas de soldado. Se ven simplemente divinas. En ellas seré la más grande fashionista. Ese era mi sueño. No tienes por qué meterte en pensamientos ajenos. Veo que no se aguantan las ganas. Bueno, empiecen. Y yo tengo un trabajo más importante. ¡Es hora de entrenar! Nunca me pierdo una clase. ¿Qué les pasa? Parece como si hubieran tomado pastillas aceleradoras. ¿Para qué hace tanto lío? ¡Terminé! ¡Mírenlo rápido! ¡Mírenlo rápido! ¡Y yo! ¡Un momento! Tengo un ejercicio más. Igual está súper claro que he ganado yo. Simplemente me las llevaré primero. No creas que te las daré así nomás. Ni en tus sueños. Este par de botas es perfecto para mí. De hecho, para mí también. Veo que pueden hacerlo sin mí. ¡Admirable! Recuerden, deben estar preparadas para cualquier cosa. Incluso el hecho de que una bomba puede volar hacia sus manos. Pero no es real. Betty, tienes razón. Pero tus amigas sí se la creyeron. Bueno, porque están quietas. Dibujen. Y yo volveré a estirarme un poco. De joven yo era un animador. ¿Se imaginan? Es bueno para mover el esqueleto. Ayuda a circular la sangre. ¡Ayuda! ¿Se ha vuelto completamente loco o qué? ¡Ah! ¡Cuánto polvo! Eché a perder mi trabajo. Pues sí, se ve muy tonto. ¡El tiempo se acabó! Parece que no les gusta mi baile. ¡Qué pena! No tenías que habernos distraído. Por culpa de tu tonto baile, no pude dibujar lo que realmente quería. Deben poder trabajar en cualquier condición. Susy hizo lo mejor con la tarea. ¡Me haces feliz! ¡Solo dibujar! ¡Me olvidé completamente de ti! Estoy mejorando esto. ¡Fuente de Coca-Cola! ¡Genial! Nunca había visto algo así. Bueno, empiecen. Vale la pena luchar por ese premio. Creo que ya sé cómo vencer a la competencia. ¡Dibujaré con Coca-Cola! Esto será lo más creíble posible. ¡Oh! ¡Wow! ¡Gran idea! ¡Pero incluso el plan más genial puede destruirse! ¿Qué pasó? Ahora queda deshacerme de Lily Mis colores han desaparecido Bueno, ¿qué hago ahora? Tendré que pintar con lo que quede Su tiempo ha llegado a su fin Emma, esa es una hoja en blanco Esto no funciona La Fuente Verde también se parece poco a la verdad Pero la de Bella es un gran trabajo Eres mi mejor alumna Bien hecho, felicidades Esta fuente es mi hora Es adorable Lo envidio un poco No te preocupes, también probaremos Coca-Cola ¡Qué genial idea! ¡Alguien está bebiendo de mi fuente! No tengo ni idea de quién es De acuerdo, tomaré una Coca-Cola en otro momento Ante ustedes está el dios del dibujo ¡Vaya! ¡Es el martillo de Thor! ¡Así es! Y eso es lo que tienen que retratar Se ve perfecto Una minicopia me ayudará a transferir sus contornos al papel Lo rodearé un poco y estará listo ¡Guau! Yo puedo manejarlo fácilmente sola Les aconsejo que se den prisa Es mejor que no me hagan enojar Veo que Emma se está acelerando mucho Por el bien de tal premio ¡Estoy lista para lanzar un rayo! Terminé Emma, mira lo que hay ahí Mientras tanto, cambiaré las imágenes de lugares El tiempo se acabó Quiero ver sus trabajos Estoy segura de que el mío es el mejor Pero esto no es mío Quizás el mío esté bien ¡El ganador está claro! ¡Es Lily! ¡Tu dibujo es brillante! ¡Ahora estás en el tablero de honor! ¡Ya voy corriendo hacia el premio! Gracias a todos No podía haberlo hecho sin ustedes Solo el ganador puede levantar el martillo ¡Eso soy yo! Porque el mejor dibujo me pertenece a mí Ahora lo comprobaré Lily, un paso atrás Yo lo levanto Bueno, está bien Realmente no lo quería No peleen, chicas Un nuevo premio está en camino ¿De dónde viene ese desagradable olor? ¡Es horrible! ¡Déle la bienvenida a este desagradable queso! ¡Estoy seguro que es horrible! Definitivamente no voy a hacer eso Me dibujaré algo terrible y perderé Quizás esta sea la ronda más simple Pero yo sí estoy lista para intentarlo No entiendo por qué haces eso, Lily Yo tampoco lo entiendo Pero sucedió automáticamente Pero nunca es tarde para arruinarlo todo ¡Oh, qué torpe soy! ¡Me diste una buena idea! Gracias ¿Qué está haciendo Bella? ¡Dibujo! Más bien, ya lo he dibujado Bueno, eso es todo La arena se acabó No pretendo ganar en absoluto E yo incluso llené mi dibujo con pintura Mi punto no parece queso en absoluto ¡Te equivocas, Bella! ¡Este es minimalismo! ¡Tú eres la ganadora! ¡Odio el queso! ¡Qué repugnante es! ¡Qué asco! ¡Te compadecemos, Bella!